El veracruzano Crisanto Grajales Valencia finalizó en el sitio 13 de la segunda fecha de la serie mundial de triatlón efectuada en Gold Coast de la zona este de Australia. El veracruzano se metió más allá de los 40 peldaños y de a poco fue escalando, aunque un largo tramo osciló arriba del vigésimo puesto, aguantando el preciso momento para atacar. Lo hizo a falta de 5 kilómetros para culminar el evento, lo que le alcanzó para acabar con un registro de 1 hora, 48 segundos y 26 centésimas, a 5 segundos del duodécimo puesto que fue para el sudafricano Henry Schwedman. La competencia fue ganada por Mario Mola, que por segunda fecha seguida conquistó el título. El español cumplió la prueba en 1 hora, 46 minutos y 28 segundos, superando por 26 segundos a su compatriota Fernando Alarza con el segundo lugar y en el tercer puesto a Jonathan Brownlee de Gran Bretaña. La tercera fecha del serial está programada para el 24 de abril en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Con información de Eric Salgado para Más Deportes, Linda Luna. Gracias por ver el video.